Ya no puedo más Vivo tres días sin soñar Y cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar No sé si estoy tan bien, si yo solo un poco Solo y no lo acepto, hay un poco de miedo Al analizar que si pudiera Devolver el tiempo algún momento Y ser sincero para ver Lo que nunca pude ver, tal vez Es que me ha pasado algo que me ha puesto a comprender Tal vez Es que la vida me ha mostrado Que no quiero otra mujer Tal vez Aunque sea demasiado tarde Y no pretendas escucharme Te tengo que decir Que tú me hacías muy feliz Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle a tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Y el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego En todos los momentos Los que tenía que verte aquí Ya no puedo más Llevo tres días sin soñar Ya cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar No sé si estoy tan bien Así o solo un poco Solo y no lo sé Te pegué un poco de miedo Al analizar Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle a tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento El color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego En todos los momentos Los que tenía que verte aquí Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle a tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Y el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego En todos los momentos En los que tenía que verte aquí Que sin ti mi vida ya no la siento Gracias por ver el video.